Bombón Tienes una carita de muñequita Tienes un cuerpecito que es muy finito Te canto linda chinita Te quiero chinita linda de mi corazón Te canto linda chinita Te quiero chinita linda de mi corazón Tienes una carita de muñequita Tienes un cuerpecito que es muy finito Te canto linda chinita Te quiero chinita linda de mi corazón Te canto linda chinita Te quiero chinita linda de mi corazón Bom bom chinita bon Mau 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 Gracias.